Alma y ti, cuanta alba es punta el sol, mil colores y una alge mía, un amor serás tu, oh terra mía, y te veo te darás algo con el mejor. Tu seas la mara mía, oh ben, oh ben, ta tende adintzo cor y cada mía, yo pregui per a tu, oh terra mía, de todo y corta pleno y te voy a ver, a todos y te aprazé, oh país mía, a todos, a todos, a rara está, si es una tierra inspirada, va a ver, al tralmón, como tú, no mía, al cor mío yo también y te voy a ver, un gran beca abril de alegría, per a mí sés tú la mara mía, pero tú la mía canción te cantaré, tú seas la mara mía, oh ben, oh ben, de todo y corta pleno y te voy a ver, a todos y corta pleno y te voy a ver, a todos y corta pleno y te voy a ver, a todos y corta pleno y te voy a ver, Amén.